En el programa de televisión hoy se destapó un romance gay, entre dos de sus conductores. Según reporte de la revista televisión Notas, sus miradas los traicionaron y sale a la luz su relación. La revista señala que descubrió que a Jorge Cañas, quien realiza reportajes de color para el programa Hoy, y Fer Sagree, el ex participante del reality show Reto Cuatro Elementos, se les ha visto cerca en los controles remotos que realizan en la CDMX en las transmisiones del matutino. Según reseña de televisión Notas, se enteran de que sus compañeros ya les dijeron que se cuidaran de alguna conducta inapropiada en el camioncito de hoy, pues miembros del staff los vieron muy cariñosos. Entre Jorge y Fer habría pasado un flechazo inmediato y comenzaron una relación, por lo que les pidieron que no hubiera juegos candentes a escondidas. Sagree y Cañas aún no son pareja formal, pero dicen que entre los dos comparten miradas de complicidad, cuando están solos se platican al oído y se hacen cariñitos. En esta nota.